importancia que nuestros hijos están hoy en esta escuela. Tenemos que poner mucho empeño en lo que acaban de decir los señores directivos. Si no hacemos esto, vamos a tener después que lamentar una situación que no tendrá remedio de inmediato, pero a lo mejor después pueden recomponerlo. Pero desde el principio tenemos que tener claro que este lugar, este lugar tiene también que transformarse en que al término de los tres años los alumnos tienen que ingresar. Es una meta que tenemos que plantearnos como padres y que ustedes tienen que ayudarnos a que sus hijos tengan claridad de que hay que terminar la escuela en tres años, no en cuatro ni en cinco, y que tienen que tener un buen promedio. Por ejemplo, ¿cuántos de sus hijos están pensando ya en ser médicos, por ejemplo, o en ingenieros en computación? Levanten la mano si alguno de ellos. Bueno, pues les voy a decir de ahorita un dato, que es importante que ustedes lo sepan, porque si no, después vienen las decepciones o frustraciones. Si un alumno del Colegio de Ciencias Humanidades o de la Escuela Nacional Preparatoria no termina su bachillerato en tres años y con promedio de nueve no entra a medicina. No entra a ingeniería en computación. ¿Por qué las menciono? Porque son las más demandadas. ¿Sus hijos quieren ser médicos? Adelante, que saquen de nueve o diez. ¿O quién quiere un médico que sacó siete calificación? Pues no, ¿verdad? Luego nos matan. Entonces necesitamos que los médicos del país estén preparados. Por lo tanto, la universidad no permite que un alumno con un promedio menor a nueve entre a ser médico. Entonces, ese es un ejemplo. Claro, las otras carreras también tienen sus requisitos. Y si no terminan en tres años, seguramente no van a tener la carrera que elijan. Y va a haber un problema de vocación. Y va a haber un problema. Por lo tanto, tenemos que hacer un compromiso. Y esta es la función que yo tengo el día de hoy. A que hagamos con ustedes, todos nosotros, un fuerte compromiso para que nuestros alumnos terminen en tres años. No están solos. Primero, los tienen a ustedes. Segundo, tienen a este cuerpo directivo. Tercero, tienen a la universidad y a todos sus grandes proyectos para apoyarlos. Tenemos programas preventivos para que desde ahorita, si ustedes que los conocen bien, saben que hagan bajos en alguna materia, tenemos en internet y en la página de la UNAM, las lecciones de español y de matemática. Si ahorita, ahorita mismo, algunos de sus niños hagan mal o ustedes consideran que necesitan reforzarnos, y les van a explicar posteriormente aquí en la escuela a través del programa de tutores, porque miren, todos los alumnos del primer semestre van a tener un tutor. Un tutor es un profesor que, como bien dijo el maestro Ciro, acompaña a los alumnos en su trayectoria escolar. No es el segundo pase. No. Es un profesional, es un docente, es alguien que sabe lo que piensa y siente un alumno. Pero además, es un profesional preparado en el arte de la tutoría. Y los van a encaminar y cuando sientan preventivamente, antes de que termine el primer semestre, ¿en dónde están los puntos débiles? Los van a canalizar, oiganlo bien, señores padres de familia, para que ustedes se los recuerden a sus hijos, al programa de asesoría. ¿Sí? El programa de asesoría desde el primer semestre, opera. Donde haya una debilidad académica, hay que acudir al programa de asesoría. Y el maestro Ciro, o que llamaba el maestro Ciro, alguno de ellos dijo una cosa que yo lo digo de corazón. Mi hija, Valentina, acaba de terminar su bachillerato en un CCH. No digo cuál, porque nunca tuvimos que decirlo. Y todos los sábados yo revisaba la tarea. Algunas veces con su permiso y otras sin su permiso. Aprovechaba cuando se iba y agarraba el cuaderno. Y se lo paso como sí a todos ustedes, ¿eh? Si un alumno no hace apuntes y no le pones fecha al cuaderno, no está entrando a plaza. ¿Sí? Ese es el mejor método para que ustedes se den cuenta si un chico está o no entrando a plaza. El cuaderno. Está bien, ya entraron a una nueva escuela, tenemos un nuevo modelo educativo, un modelo de vanguardia, en donde el alumno tiene que hacerse sujeto de su propia formación. Pero no, no parece de familia. No todo. No los podemos dejar solos. Tenemos que acompañarlos, claro, de una manera distinta, pero hay que decirles que aún requieren de la ayuda de padres. Y que la escuela también les va a dar un acompañamiento. Las primeras generaciones, como las que estudiamos en el colegio, no tuvimos ese afortunado apoyo. Pero también la situación del país en el colegio, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.